¿Qué es la probabilidad de la probabilidad? La probabilidad de que alguna de ellas estuviera contagiada Esta es la probabilidad que para una persona, esa persona fuera contagiada en el tiempo del tiempo Sin embargo, esto le está ocurriendo a cada una de las personas que son susceptibles a ser contagiadas Porque esta es la probabilidad de contagio Así que si yo ahora tengo un cierto universo S de personas que son susceptibles Cada una de ellas tiene esta probabilidad de ser contagiada De modo, de que el número de personas susceptibles Ese era el número de personas susceptibles A contagio Así que ese número va a variar en el tiempo delta T Sencillamente, bueno, se va a reducir Porque yo estoy contagiando personas Estoy perdiendo personas susceptibles al contagio En que yo tengo que tomar la probabilidad de que sea contagiada Y se la tengo que aplicar a los S personas que existen O sea, aquí yo voy a tener beta de T C, el número de contactos Y el número de contagiados Partido por N Pero ahora por S Porque este es el número total de personas Que con esta probabilidad van a ser contagiadas Y en ese minuto negativo Se van a perder para lo que es la población del S De modo, de que la ecuación que estoy obteniendo Mi primera ecuación del modelo S Es que La derivada temporal De la población de susceptibles a contagios Es menos beta C I Sobre N S Esta es la primera ecuación Sencillamente, es la misma ecuación Que acabamos de ver acá En que yo pasé el de T dividiendo Y en consecuencia ya no es un diferencial Es una derivada formal del S Si queremos, ya podemos ir viendo un poco Lo que estamos teniendo frente a nosotros Obviamente, si no hay ningún contagiado Este término es 0 Y la población va a ser constante Si este término existe Porque hay contagiados O sea, siempre tenemos que tener un primer contagiado Esto va a tener una derivada negativa Y para cualquier factor Porque los I El S, el N, el C y el beta son todos positivos Este factor Este signo negativo Significa que automáticamente El número de gente susceptible a contagios Se va a reducir O sea, van a haber gente contagiada Eso ahora significa que yo puedo Estimar lo que es el número de contagiados Lo único que tengo que hacer Es tomar el de I a de T Y decir, ok Todos los que se perdieron Como personas susceptibles a contagios Me van a aparecer acá como contagiados Así que este número se vuelve a repetir acá Beta C I sobre N S O sea, los que aquí Pasaron a ser contagiados Me figuran aquí Salen de acá Entran aquí A lo que se llama El compartimiento De los Susceptibles Los que infectan Pero teníamos el último de nuestros compartimentos Que era el de los recuperados Y ese me falta Porque la cantidad de personas infectadas Son las que se están infectando Pero le tengo que restar a aquellos Que ya se recuperaron Así que aquí Yo puedo escribir Que esto es menos De R a de T La cantidad Que en el tiempo Se está Justamente recuperando O sea, si lo quieren ver Todavía he escrito con el de T En esta forma La variación de los infectados Es igual A esta probabilidad Con el de T aquí Multiplicado por el número que existía Menos aquellos Que en ese mismo instante Se fueron recuperando De por ejemplo Los que ya estaban recuperados Aquí tengo mi segunda ecuación Pero ahora me falta una ecuación Para los recuperados Porque como tengo tres incógnitas El R, el I y el S Necesito tres ecuaciones La pregunta es ¿Cómo modelo el tema de los recuperados? Si vemos ahora Nosotros acá tenemos El típico comportamiento De las personas que están apareciendo Entre los infectados Y que dependen Básicamente aquí De la gente que es susceptible Y la probabilidad Una forma muy simple De modelar esto Aun cuando no es Completamente correcta Y en el próximo video Vamos a revisar Como debería ser formulado En forma correcta El modelo Es sencillamente decir De que la cantidad De recuperados Es proporcional O sea La variación de ellos Como están recuperándose Es proporcional A la cantidad de personas Que yo tengo Que están infectadas O sea Yo podría ahora Llegar y escribir Aquí un gamma Por el I O sea Estoy diciendo En un tiempo de T La cantidad de recuperados Va a ser Lo quiero escribir Como No como derivada Sino como gamma I De T Si quieren Lo pueden escribir Incluso como Probabilidad de recuperación Esta sería La probabilidad De recuperar Esta es la probabilidad Por tiempo Multiplicado por el tiempo Que transcurre Me da la probabilidad De que en este tiempo Se recuperen Lo multiplico Por aquellos Que se pueden recuperar Que son los infectados Y eso me va a dar La variación De los recuperados Si yo lo escribo De esta forma Incluso puedo llevar La ecuación En vez de escribir El DR de T Acá Yo puedo escribir Gamma I O sea Lo puedo escribir En esta forma Gamma Por el I Y tengo aquí Mi segunda ecuación Y aquí Mi tercera ecuación Este es El modelo tradicional S I R Tiene Algunos problemas Uno de los problemas Que tiene En que en ningún momento Yo hablé De gente que Naciera Se agregara Este modelo En el fondo Podría llevar A que toda la población S desaparezca No hay nacimientos nuevos Así que el factor nacimiento Lo vamos a ver En un video aparte Después Tampoco no hay Muertes por otra razón Que no sea Porque salieron del sistema Como recuperados O como muertos Bajo del tema De recuperados Así que también ahí Hay un factor Y es un factor importante Porque ambos factores Me distorsionan La cantidad de S Y R Que yo tenga En consecuencia Si el proceso Es muy rápido No importa Si resulta que Esta enfermedad Se propaga en cosas De solamente Algunos días La cantidad De muertos O nacidos En ese lapso De tiempo Es sumamente Pequeño Y me puedo olvidar De ese efecto Sin embargo Si el proceso Es más lento Si tengo que considerarlo Y el otro gran problema Es justamente Esto que acabo De hacer acá Esto está significando Que yo sencillamente Dije Cualquiera que está infectado Tiene igual probabilidad De recuperar Una persona Que se acaba de infectar Hace un día Tiene la misma probabilidad De recuperarse Que una persona Que se infectó Hace 100 días atrás Eso es Lo que significa Este modelo Así armado Ahora Nosotros vamos a continuar Después trabajando Con este modelo Porque es la versión Más simple Y más fácil De analizar Sin embargo Hay que tener presente Que este es un error Bastante grande Que estoy haciendo Y en el próximo video Voy a mostrar Cómo se soluciona Normalmente Para hacer lo correcto Aun cuando después Los análisis Que vamos a hacer Y las relaciones principales Las vamos a hacer Con este modelo Que es el modelo clásico Si Pero teniendo siempre en cuenta Que aquí tenemos Un error no menor Porque si el recuperar Depende del tiempo Que estuvo La enfermedad Veamos ahora Que se puede Que se puede Que se puede Que se puede